La tecnología ha creado nuevas formas de presentar, abordar, proveer información actualizada y por lo tanto resulta vital preparar a las instituciones educativas para este desafío. En el marco de una sociedad cada vez más conectada, con más accesibilidad, los portales educativos tienen un rol importantísimo. En particular, los portales educativos nacionales brindan apoyo a sus sociedades a través de recursos generados para sus propias idiosincrasias. Entendemos que Uruguay Educa ha sido un aporte significativo a la educación porque ha sido una construcción colectiva y ha aportado a los colegas docentes herramientas para apoyar su labor de clase y además ha incursionado en formación de colegas profesores a los efectos de facilitar el uso de herramientas TIC en sus prácticas de aula. Uruguay Educa es miembro pleno de la red latinoamericana de portales educativos, compartiendo de este modo propuestas y recursos educativos digitales con los diferentes países que lo integran. Desde el nivel secundario hemos apostado también a una impronta de incluir mucho recurso relativo relacionado con la identidad nacional, pero esto no ha impedido que este portal tenga también su proyección internacional al ser un portal miembro de la red latinoamericana de portales educativos, lo que nos ha permitido tener relación con los demás portales de Latinoamérica, aportar a la red y por supuesto recibir de ella también los beneficios que implica estar en contacto con experiencias internacionales. Uruguay Educa, un portal en permanente construcción. El portal educativo de la ANEP Uruguay Educa parte de la premisa que la educación se concibe como un derecho humano fundamental, el cual debe ser garantizado por el Estado a lo largo de toda la vida, de todos los habitantes, facilitando la continuidad educativa. Desde ese lugar es que contribuye al acceso universal de la información y al conocimiento. En el portal Uruguay Educa estamos trabajando para generar recursos de calidad, validados por los referentes de nuestro sistema educativo y clasificados según nuestros planes de estudio. Con esto nosotros buscamos dar valor a la inmensa masa de recursos que existe en Internet. Además, tenemos docentes de alta especialización en una iniciativa inédita para Latinoamérica, donde según el nivel y según el área de conocimiento, se generan los recursos que se entiende necesarios para apoyar al docente y al estudiante en su proceso educativo. Uruguay Educa es un portal donde los docentes podemos encontrar propuestas didácticas, juegos, sitios y todo tipo de materiales creados por otros docentes, donde realmente podemos difundir las planificaciones de clase y todos los recursos que hayan creado con ese propósito, con el propósito de mejorar las prácticas. El portal educativo de ANEP tiene como objetivo la creación de contenidos y la adaptación de recursos digitales para potenciar el trabajo de los docentes y mejorar así la calidad educativa de los aprendizajes. El lanzamiento oficial de esta herramienta fue el 29 de septiembre del 2008. El 13 de abril del año 2010 se institucionaliza con anclaje en la Dirección Sectorial de Planificación Educativa, Departamento de Tecnología Educativa, según Acta número 20, Resolución número 27. Está integrado por los subsistemas de ANEP y responde a las políticas educativas del Sistema Nacional de Educación. El portal Uruguay Educa responde a los objetivos estratégicos de la ANEP. En ese marco, nuestro trabajo se basa en tres grandes líneas. La primera, apoyar a estudiantes y docentes en su proceso educativo. La segunda, mejorar la cobertura educativa, para lo cual las herramientas tecnológicas y de conectividad son imprescindibles. Y la tercera es apoyar a la formación y a la actualización de nuestros docentes. El equipo de contenidistas reúne especialistas en las diversas disciplinas. Cada subsistema educativo designa docentes para generar, clasificar y promocionar los contenidos educativos acorde a los diseños curriculares vigentes. Trabajar en el portal fue una experiencia, sobre todo, desafiante. Empezamos en 2008 como contenidistas, no sabíamos qué era ser contenidistas. Fue una construcción del portal, del equipo. Empezamos con la primera idea, que era, sobre todo, apoyar el nuevo programa escolar que estaba llegando a primaria. Juntos, muchas reuniones, mucho apoyo con otros supervisores. En el portal Uruguay Educa, los visitantes encuentran en la actualidad más de 14.000 recursos educativos. Contamos en este momento, en el portal, con más de 14.000 recursos clasificados curricularmente, lo que permite una búsqueda ágil de los mismos por parte de los docentes. Uruguay Educa es valioso para los docentes, creo que porque aporta materiales con los que se puede trabajar de otra forma en las clases. La tecnología, sin duda, hoy es ineludible. No podemos dejarla de lado. Y si ella contribuye a mejorar lo que nosotros ofrecemos a los alumnos, creo que no queda, no precisa más explicación. Existen las simulaciones para explicar fenómenos físicos, para la biología, para la química, software dinámicos para matemáticas. Los estudiantes ven las figuras, las modifican, interactúan con el objeto matemático que tienen que aprender. Y eso está en Uruguay Educa. Con el fin de difundir los recursos destacados de cada mes, se elaboran boletines digitales, que son distribuidos a la lista de contactos de cada subsistema. Otra forma de difusión son las redes sociales. Todos los recursos educativos publicados son enriquecidos con orientaciones didácticas para su uso y clasificados según nuestros planes de estudio, cumpliendo con el objetivo de apoyar a los docentes en su trabajo en el aula y a los estudiantes en su formación. El trabajo del docente contenidista es una función técnica especializada, que implica y requiere fortalezas en tres dimensiones. Disciplinar, didáctica y tecnología. Una experiencia de crecimiento, de ver las asignaturas desde otro lugar, desde otra forma, diferente a cuando aprendí en el IPA, desde una concepción tal vez un poco más amplia, menos tradicional, tratando de incorporar nuevas tecnologías, tecnologías, el movimiento, mirar el color desde otro lugar, mirar formatos que hasta ahora no se habían contemplado, hacer crecer la asignatura en definitiva. Desde Uruguay Educa, el aporte, en mi caso particular soy contenidista de música, y hemos logrado un aporte muy importante de los músicos nacionales, porque han entendido que Uruguay Educa es un lugar que merece la pena utilizarse para difundir su música y para llegar al conocimiento de los docentes, por supuesto, y también, por supuesto, del público en general. A partir de este espacio que tenemos, creo que podemos llegar a lo nuestro de una manera mejorada, de una manera estudiada, de una manera pensada, que vale la pena revisar y conocer. Bueno, yo creo que el portal Uruguay Educa tiene muchísimo para aportar, no solo a los docentes, sino también a los estudiantes y a las familias. Hay artículos de interés para las familias, incluso tienen la posibilidad las familias de interactuar, de alguna manera pueden dejar sus comentarios a través de los miniforos. Hemos visto en muchas ocasiones que las familias comentan artículos y plantean que justamente se abordan temáticas de interés, no solo para las familias, sino para la educación en general. Los estudiantes mismos tienen esas posibilidades, vemos que comentan las propuestas que se ofrecen, los juegos educativos, los softwares, los sitios, construimos sitios a nivel colectivo, lo que es, por ejemplo, desde primaria puedo comentar que estamos construyendo redes de recursos educativos digitales que no son solo para docentes, sino también para los estudiantes. Es fundamental el trabajo colaborativo realizado por el grupo, considerando que una de las características principales de este tipo de labor es el manejo de la incertidumbre y cambio permanente. La web es un lugar de dinamismo vertiginoso que exige adaptación y crecimiento desde y como grupo. ¿Qué nos planteamos para el futuro? Bueno, profundizar el camino. Tenemos, en particular en el marco de estos objetivos estratégicos, tenemos cinco líneas de acción para desarrollar. La primera es generar mejores recursos, más integrados, que tengan más llegada hacia nuestro público objetivo. El segundo punto tiene que ver con la salida de nuestras producciones académicas y de investigación. Ya tenemos este camino avanzado al respecto para publicar, en particular, los años sabáticos, pero no solamente eso, sino también todos los productos que valgan la pena publicarse y sean accesibles por nuestros docentes. Como tercera línea de acción, queremos profundizar todo lo que tiene que ver con los cursos a distancia, el apoyo a los docentes y a los estudiantes. Como cuarta línea, queremos mejorar nuestra arquitectura, hacerla más flexible, hacerla más potente, de forma de que nosotros podamos brindar recursos personalizados para nuestros usuarios y llegar a ellos por múltiples vías. Y como quinto y último punto, desde el portal educativo estamos trabajando continuamente en entender las necesidades de nuestros usuarios. Necesidades que han ido variando con el tiempo, dada la enorme inversión en infraestructura y en comunicaciones que ha hecho el Estado Uruguayo. Uruguay Educa es un portal en permanente construcción que crece a través de la participación del colectivo docente. Desde la ANEP celebramos los cinco años del portal Uruguay Educa, un espacio del cual nos sentimos altamente orgullosos, un espacio pensado para la comunidad educativa integralmente concebida, alumnos, docentes, familias. Un portal que está inserto dentro de los procesos de avance tecnológico que se vienen desarrollando en el sistema educativo en nuestro país. Está en nuestras aspiraciones el fortalecimiento de los contenidos académicos del portal Uruguay Educa. Estos contenidos construidos por docentes de todos los subsistemas deberán ser cada vez más ricos con el aporte de la interdisciplina y también con los puntos de vista y opiniones de aquellos que ingresan al portal en tanto usuario. Queremos que el portal Uruguay Educa sea el disparador para la generación de comunidades de aprendizajes a nivel del aula, a nivel de las instituciones, a nivel de todo nuestro sistema educativo y también fuera de fronteras. Ya pertenecemos y trabajamos en el entorno de redes. Nuestro portal deberá ser un nodo para que estas redes sean cada vez más ricas. Estamos trabajando para un portal Uruguay Educa cada vez más fuerte en el sentido de constituirse como una herramienta que deja y pone en el centro a los procesos de enseñanza, los procesos de aprendizaje y a quienes en ellos participan, familias, alumnos, docentes y las instituciones educativas desde una concepción integral. Gracias.